Y sabes que no precisamente me refiero a las ratas del Congreso. Pero bueno, señores, vamos a hablar de un actor que se llama Sebastián Rendón, que sueña con... Vea, yo le voy a decir una cosa a usted, Sebastián. Yo vivo entre ratas, así que yo puedo más o menos interpretar tu sueño. ¿Sí? ¿Sí? Doy fe, doy fe de eso. Doy testimonio, pero soñar con ratas, ¿cuál es el significado de eso? ¿Sabes que me pasa algo muy raro? Y es que generalmente sueño con ratones. Entonces me acuesto y son como ratones de muchos colores. Entonces a veces son grises, a veces son blancos, a veces son negros. A veces los veo como en cantidad cerca de mí, ¿sabes? Como que se hacen a un lado, pero son muchos. Y a veces veo solamente uno, pero siempre están alrededor. Entonces siempre me ha como cuestionado, como la pregunta de por qué sucede ese tipo de cosas. Pero es un sueño que tengo siempre. Luego de como vuelvo a coger el sueño, aparezco como en un parque sentado en una banquita y empiezan a salir ratones, ¿sí me entiendes? Del lado. Y se empiezan a acumular. Entonces yo me empiezo como a mover, a subir los pies, asustadísimo, a ver qué era lo que estaba pasando. Y se llenaba, y se llenaba, y se llenaba. Y yo no podía moverme. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como acurrucarme en la banquita y quedarme ahí. Pero me acuerdo que era una frustración. Además le tengo fobia a la rata, le tengo fobia. Me acuerdo que cuando estaba en Nueva York no podía con las ratas. Entonces, no sé, mi único solución era quedarme ahí acurrucado y ver que las ratas estuvieran ahí. Pero no sé, se acumulaban. Ese era como el contexto. Cuando me soñaba, lo que te conté anteriormente de la banca eran grises y negras. Y cuando te cuento que se suben por las paredes son como blancas. Entonces no tengo ni idea de qué tenga que ver el color. Pero eso es lo que me pasa. No sé qué sea. Soñar con ratas tiene muchas interpretaciones. Miren esto. ¡Oh, oh, oh, oh! El sueño de Sebastián con ratas es un sueño muy disiente. Aunque él manifiesta dentro del sueño que él le tiene fobia a los ratones. Esto también representa, como lo hablamos siempre, estrés, ansiedad y angustia. Pero cuando ustedes se sueñan con ratas, con ratones, con cucarachas, con gusanos, con todo este tipo de animales rastreros, significa que hay mucha energía negativa a tu alrededor. Sobre todo, los ratones implican brujería, que te están haciendo algún trabajo energético, que algo muy malo está alrededor. También él lo que dice es, ese es el que más se me repite y no lo tengo asociado a la fobia con él. ¿Por qué? Porque significa es cuando vienen personas o situaciones que no le convienen, cuando de pronto él está en peligro de algo o cuando hay envidia o energía muy negativa alrededor, pero con personas. Cuando él se siente muy rodeado, muy angustiado, que dice como que es que de verdad me sentía paralizado, es porque está en un entorno hostil, está en un entorno que energéticamente le puede representar a él un bajonazo grande o una mala vibra, como le llamamos nosotros. Yo sí quiero que, mi querido, ustedes, los televidentes, más bien los que están allá, que estén pendientes del programa, digan cuál cree que de estos cinco se hacen más rata. Así de sencillo. Yo sé quién, yo sé, el que huele a puro chichí de perro. Ay, ¿el árbol viejo? Obvio, Boba. Yo no soy ningún árbol caído. Oiga, sí me sorprende que le haya dicho la especialista a este muchacho, Sebastián, que tiene que ver con que está rodeado de gente con energías muy negativas y que tiene que como que salirse de esos entornos. Que Mari nos diga si siente lo mismo al soñar. Fuera que yo amanecería hasta con pelo de rata en mi cama, mijo. Pues... ¿Pues así es? Pues sí, no, pero te voy a decir una cosa. Ya veo por qué tienes cuatro gatos. Frank Solano, Frank Solano, pero fíjate un tico. Ah, no, es que en mi casa no hay ni ratas ni ratones por mis gatos. Ve, párame bola, Frank Solano. Porque en la filosofía china las ratas son otra cosa. Sí, señor. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Ah, ¿es abundancia? Abundancia. Si usted lo sueña en China y se lo van a interpretar, es porque hay abundancia. O sea, que me toquen para China para... No, lo que pasa es que la abundancia atrae a los enemigos de lo ajeno. Entonces, eso, la rata siempre está robándote, así sea de a pedacitos y de a poquitos. Pero entonces sí tiene coherencia una cosa. Con lo que dijo la gente. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina